Fábrica de herramientas, Akron, Ohio No es difícil adivinar cómo este hombre obtuvo su apodo ¡Es el carril rápido, idiota! El enfadado Ed ¡Dios! Una incipiente furia era su estado de relajación Pocas cosas no enfurecían a Ed En la fábrica de herramientas donde trabajaba El enojo de Ed era una broma recurrente Pero a su capataz Esa broma le había colmado la paciencia ¡Estás despedido! Creo que una persona tan enojada A veces piensa en términos de rencor, venganza y manipulación Y en cómo puede responderle a esa gente El ser despedido convirtió a Ed en un misil enfadado Su blanco desprevenido era el capataz Que estaba trabajando cerca de un tanque con ácido clorhídrico Ed se enfrentó cuerpo a cuerpo y terminó recibiendo un baño En una cuba de ácido clorhídrico Si alguien cayera en una cuba con ácido clorhídrico Sin dudas, sufriría una muerte muy dolorosa Ya que es como si todo su cuerpo se quemara al mismo tiempo El ácido rápidamente le quemó su piel Calcinó sus globos oculares E ingresó a través de su boca abierta Una vez dentro de su cuerpo Los principales órganos de Ed se destruyeron en segundos Quizás padeció una especie de shock Que si no fue por el nivel de dolor que estaba sintiendo Fue por la cantidad de fluido que perdió Y por los daños corporales que sufrió debido al ácido No fue tan solo el último día laboral de Ed ¡Estás despedido! Su incontrolable furia que le hirvió la sangre Aseguró que este fuera el último día en la vida de El enfadado Ed Manera de morir número 610 Bien frito